¡Felicitaciones para Cid Iba Oriana! El museo es el mejor premio para estos niños científicos. ¡Bienvenidos al nuevo Museo Supermoderno de Ciencia! Pero ocurre un accidente y todo se sale de control. ¿Podrán arreglarlo? ¡Sí! ¡El niño científico! ¡Este sábado en el Cine Club de Discovery Kids! ¡Suscríbete al canal!